La empresaria se mostró picante con la actriz tras el picante comentario que lanzó contra el jugador. Guandanara es una de las famosas más mediáticas, pero no solo de los medios argentinos. La hermana de Zaira durante los últimos meses se convirtió en el foco de todos los medios por la enfermedad que padece y que preocupó a todos. Hace meses, Guanda fue internada en la clínica Los Arcos. Fue entonces que Jorge Lanata reveló que padece leucemia. Sin embargo, la empresaria se negó a revelar detalles de lo que sufre. Fueron varios meses los que mantuvo el silencio la famosa. Hace algunas semanas, Guanda decidió romper el silencio en sus redes sociales y contó la verdad. La famosa conductora confirmó que padece leucemia, y se mostró bastante angustiada en el bailando de Italia por todo lo que tiene que atravesar. Eso no es todo porque es participante del bailando en Italia, y reveló que lo hace por sus hijos. Nara confesó a corazón abierto que ella lo único que quiere es que sus hijas vean que está bien y por. Decidió bailar y demostrarles que todo va a mejorar. Ahora bien, hace algunas horas, Guanda Nara se cruzó con una jurado del bailando italiano y fue por nada más ni nada menos que Mauro Icardi. Todo se dio cuando la actriz le pidió a la argentina más pasión entre ella y su bailarín. La blonda filosa, lanzó, si mi marido me dice algo le diré que lo pidió Selvagia. A lo que la mujer le respondió, claro que sí cariño, si quieres voy a consolarlo, por supuesto. En ese momento, Guanda Nara no hizo más que demostrarse filosa, y decidió ponerle los puntos a la italiana por meterse con Icardi, allí verás una buena killer entre tú y yo. Es cierto que ella me conoce en otra faceta mía, era defendiendo a mi familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.